Bueno amigos, la hija de Tony Bravo en prisión por asesinato Bueno amigos, regresamos de nuevo a Farándula on YouTube Espero que se encuentren bien, saludos a todos ustedes, suscríbanse si no te has suscrito todavía a este canal Mi nombre es Víctor Carabeo y empezamos ahora mismo Bueno, María Elizabeth Tenus es la hija del actor Tony Bravo, como todo el mundo la conoce Tony Bravo es un actor mexicano que ha estado ahí en la cadena y en televisión y en cine también desde hace ya mucho tiempo Bueno, se encuentra en el panel femenil del Estado Mexicano de Puebla, esperando unas sentencias de un juez Luego de que confesara de haber matado a su pareja, Vicente Vargas Ramírez, que era su pareja ya por un par de años El pasado domingo 1 de octubre en la ciudad de Puebla, México Según la Fiscalía General de la Justicia de Puebla, la mujer que tiene ahorita 44 años fue encontrada con una crisis nerviosa afuera de su domicilio, a punto de quitarse la vida Amenazando con aventarse de un tercer piso Según reportaron que la mujer gritaba a los policías que la encontraron Yo solo me defendí, me dijo que tenía sida, que me daba la bienvenida al club Me amenazó con matar, me amenazó que me iba a matar y me iba a violar a mis hijas Bueno amigos, ya saben como son las cosas cuando uno trata de defenderse también Hay muchísimas cosas, dependiendo como sean las leyes, dependiendo como sea la situación Pero sea lo que sea, si ella realmente se defendió para defenderse y defender a su familia, a sus hijas Me imagino de que lo hizo por defensa propia Pero esperemos de que todo esté bien Saludos, bendiciones para toda su familia Para Tony Bravo, también un actor mexicano También te respeto que ha estado en el cine desde hace mucho, mucho tiempo Yo veía sus películas, sigo viendo a veces sus películas Cuando la pasan en las películas mexicanas Me acuerdo de unas películas mexicanas de Pedrito Fendales y todo eso Pero todos modos amigos, que es lo que piensan ustedes amigos Sobre esa noticia de que supuestamente ella lo apuñaló por 50 veces a su pareja Y ya supuestamente está esperando las sentencias del juez Wow Suscríbete para un nuevo video amigos Nos vemos pronto, hasta el próximo video See you soon guys, como siempre Víctor Craveo, aquí presente Chau Chau Chau